¿Comprobó que no le estaba mintiendo? Lo comprobé. ¿Y qué harán Diego y usted? Eso ya no es asunto suyo, Valeria. Espero que le haya servido lo que le dije. Porque sabe una cosa, Alicia Guardiola. Prefiero mil veces ver que usted regresa con Diego a verlo casado con esa desgraciada iluminada urbina. ¡Felicidad, doña Perfectina! ¡Qué alegría tan grande me está proporcionando Diego! Le confieso que anoche no pude dormir, te lo has dicho. Me alegra mucho que estés contenta, iluminada. Yo sabía que me amaba, claro. Pero jamás pensé que me fuera a consentir hasta el punto de deshacerse de esa dichosa finca para llevarme a vivir al exterior. Debe quererte mucho para hacer eso. Espero que tú lo quieras también igual. Por supuesto que lo amo, usted lo sabe. Pero usted tiene que entender que para una muchacha como yo que sueña con salir de este país, conocer lugares maravillosos. Era demasiado difícil encerrarse en esa finca como una montañera. Por amor a mi esposo, yo me encerré en esa finca durante muchos años y no me considero una montañera. Gracias por lo que me toca. Sí, claro. Pero usted no puede comparar a las muchachas de hoy con las de su época, doña Perfecta. Hoy somos más activas, queremos más participación, salir, viajar, conocer. Yo sé que usted me entiende. Lo importante es que te entienda Diego, que es quien se va a casar contigo. Doña Perfectica, en la ausencia de Diego, ¿será que usted me puede ayudar a arreglar todo lo del matrimonio? El vestido ya está encargado. Pero, pero quiero darme prisa con todo lo demás. Iluminada, todavía faltan dos meses. Ay, dos meses no son nada, dos meses se van en un abrir y cerrar de ojos y no quiero que me falte ningún detalle. Pues yo con mucho gusto te ayudaría, pero con tanto trabajo. ¿Cuál trabajo? ¿Te parece poco todo lo que hay que hacer en esta casa? Además yo tengo que ocuparme de mis nietos. A propósito de esos niños, Teresa, ¿en dónde andan mis nietos que hace rato que no los oigo? Están en el jardín porque se aburran mucho encerrados en su cuarto. ¿De verdad nos están extrañando? Mucho. Todos los días pregunto por ustedes dos. Todos están diciendo que se volvieron locos de atender a tanta gente. Eso no es cierto, gordo hablador. No ves que estamos más sanos que tú. Entonces, ¿por qué no ha vuelto al colegio? Ya están comentando que su papá los está preparando para otra sesión y que esta vez va a cobrar muchísima plata. Eso no es verdad. El que diga eso no es más que un mentiroso. No vamos a adivinarle nada a nadie. Además, mi mamá está con nosotros y ella no va a permitir eso. No le hagan caso a Beto, ¿por qué le exagera? Es cierto que algunos niños hacen comentarios, pero no todos. La mayoría de nosotros nos gustaría volverlos a ver en el colegio. Especialmente tú, que eres novia de esos dos bujitos. Si no te vuelves mi novia, no te regalo chocolates, Patricia. Ay, Beto, deje de ser cansón. ¿Por qué no le dicen a su mamá que los deje salir? Deben sentirse muy aburridos allá adentro. Aburrimiento no es la palabra, pero ya tenemos los ojos cuadrados de ver tanta televisión. Además, los dibujitos animados los repiten y los repiten. Ya no los sabemos de memoria. Niños, por Dios. ¿Qué hacen encaramados ahí? ¿No ven que se pueden caer? Estamos hablando con Beto y con Patricia que vinieron a visitarnos. ¿Y qué clase de visita es esa? ¿Ustedes allá arriba y sus amiguitos en la calle? Háganme el favor y se bajan ahora mismo de ahí. Si ustedes quieren conversar con sus amiguitos, yo no les voy a prohibir la entrada a la casa. Pueden invitarlos cuando quieran. Siempre y cuando no vengan a hacerme pilatunas. ¿Acaso no estamos prisioneros? No, señor. Ustedes no están prisioneros. No exageren. Entonces, ¿por qué no nos dejan ir al colegio, mamá? ¿Acaso no estamos encerrados en esta casa? En el colegio no están hablando pestes de nosotros. Dicen que estamos bozos o locos. Y tenemos que demostrarles que seguimos bien como siempre. Ay, mejor que no salgan porque se expondrán a que los insulten personalmente. La gente no ha olvidado lo que ha ocurrido con ustedes y... ...para que lo hagan tendrán que pasar muchos meses. Mañana mismo regresarán al colegio. Alicia se da cuenta de lo que está haciendo. Los va a exponer. Los niños tienen toda la razón en decir que tienen que demostrar que siguen siendo normales. Así que regresarán a sus actividades. Y a usted le rogaría que se abstenca de dar sus opiniones, iluminada. Porque nadie se las está pidiendo. No estará molesta conmigo porque sigo frecuentando esta casa. ¿O sí, Alicia? Usted comprenderá que en ausencia de Diego yo debo permanecer al lado de mi futura suegrita. Ay, con el tío Diego o sin el tío Diego. Usted siempre estará metiendo sus marizotes en esta casa. Felipe, por favor. Hay tanto que tengo que arreglar para lo del matrimonio. Ya escucharon a Diego anoche todo lo que me dijo él. Quiere que sea una boda asuntosa y lo voy a complacer realmente porque... ...va a ser la boda más sonada que haya habido en toda la región. ¿Terminaron de almorzar? Sí, señora, ya terminamos. Entonces nos marchamos porque ya soy un poco atrasada para ir a la fábrica. Con permiso. Ay, Alicia, está realmente inacuantable. Cualquiera diría que tiene envidia o que todavía sigue encaprichada con Diego. No te atrevas a hablar así de ella, iluminada. Hazme el favor de respetarla. Ay, doña Perfectica, pero sí, yo no quise decir nada malo. Es que realmente se ve afectada por la decisión de Diego. Claro, le debe doler mucho que se vaya del pueblo porque algo de afecto le debe tener, ¿no? A todos nos va a doler mucho su vida. No solamente a ella. Pues esperemos que le vaya muy bien en la venta de la finca. En este momento ya debe estar llegando a la capital. Pues me dio bastante, ¿no es cierto? Pero parece que aquí vamos a perder el tiempo que habíamos ganado. Es bien congestionada esta ciudad, ¿no, don Diego? La ciudad se ha convertido en todo un caos y venir hasta aquí resulta siempre un martillo. Bueno, Diego, ¿y dónde nos vamos a quedar? La casa que tenemos aquí en la ciudad, naturalmente. Es bastante cómoda, doctora, que lo verás. Hace tiempo que no venías, ¿no es cierto? Uf, bastante. Y la verdad es que ni ganas me dan, don Diego, porque cuando uno está enseñado a vivir en un sitio tan tranquilo como la finca, ¿qué necesidad tiene de venir a multiplicarse con todo este desorden? Bueno, ya estamos aquí y veremos cómo nos van. Tan pronto como lleguemos a la casa comenzaremos a preparar nuestro plan. No podemos perder un solo día. La tarea que nos espera no es nada fácil. Nada fácil. ¡De nada te vendrá que trates de escapar, pobre cristiano! ¡Te vamos a enterrar nuestro plan, nuestros millos! ¡Te vamos a dejar ni una gota de sangre! ¡Porque somos los maperos más perritos de la comarca! ¡Ven, ven, ven! ¡Porque somos los maperos más perritos! ¡Porque somos los maperos más perritos de la comarca! y Amador, pero algo lo hizo cambiar de idea, algo que encontró accidentalmente en la habitación de Amador. ¿Qué pudo haber encontrado allí? ¿Usted no tiene alguna sospecha? No tengo la menor idea, señor Piñón, pero debió tratarse de algo muy grave para que haya cambiado de opinión. El presumo es que con su descubrimiento podrá recuperarlo. Si él lo presume, quizá tenga razón. Dígame, ¿no le gustaría que él hiciera algo inesperado para resolver esta situación, Alicia? Ay, señor Piñón, Diego y yo jamás podremos volver a estar juntos. Los milagros no existen. ¿Y por qué no creer en un milagro? ¿O es que se ha resignado a vivir atada eternamente junto a un canalla que no la merece como esposa? Si Diego cree que hay una posibilidad, es porque todavía existe una esperanza. Llénese de optimismo, maldición. No va a renunciar a lo que todavía puede ser su felicidad. ¿Qué significa esto, megateo? ¿Qué hacen estos muchachitos en la casa? ¿Por qué? Es que les gusta mucho verlos aquí, Tom Hussler. ¿Tú qué crees, pelagato? Pues pasó a entender, va a tener que aguantárselos de aquí en adelante Porque van a venirse a vivir aquí con la señora Lisita Eso no puede ser cierto, eso no es verdad Ay pues claro que es cierto, doña Lisita se está organizando en su antigua habitación Y a los gemelitos nos vamos a instalar en un cuarto que ya ha preparado don Justinito ¿No es verdad niños? Claro que es verdad, nosotros ya estamos viviendo aquí aunque a usted no le guste Nos vamos a quedar acá y todas las noches vamos a hacer fiesta ¡Sí! ¡Vamos a hacer fiesta! ¡Sí! ¿Don Hussler? ¿Para dónde va? ¿Don Hussler? Tío Justino, nunca creí que fueras capaz de hacerme esto ¿Y usted señora que se ha creído? Que puede venir a perturbar la vida de un hombre enfermo como mi tío ¿Qué carajadas estás diciendo? Es la verdad, esta señora se está aprovechando de tu generosidad ¿O crees que vas a poder vivir con un par de mocosos como sus hijos? Pues yo tampoco ¿Por qué le hablas así Alicia? ¡Ay de las respetas gran cretino! ¿Qué diablos está pasando? Don Justinito, don Justinito Creo que yo tuve la culpa Él está furioso porque yo le hice creer que doña Alicia y te los niños Si se habían venido a vivir aquí y él se lo creyó ¡No es cierto! No es cierto Fabio Hussler Mis hijos y yo estamos aquí solamente de visita Pero es muy bueno saber ¿Cómo reaccionaría usted si yo aceptara la propuesta del señor Briñón? Un par de estúpidos No nos funcionó No pudimos hacerle nada No pudimos hacerle nada Pero ¿por qué no pudimos?